Sabe ser hermano lo triste que estoy Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz Se me ha hecho pedazos y sueño mejor Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano No pudo llenarse la boca de vos Apenas vació el vientre de mi dulce amor Enorme y azul la vida se le dio No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño Yo le había hecho una blanca canción Del amor entre una nube y un pez volador Lo soñé corriendo, abrigado en sudor Las mejillas llenas, las mejillas llenas de sol y dulzor Era en abril el ritmo tibio De mi chiquito que danzaba Dentro del vientre un parado en flores Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, el ombligo el sol Era su lecho y el ombligo, el ombligo el sol No busques, hermano, el camino mejor Que ya tengo el alma muda De pedirle a Dios ¿Qué hacemos ahora, mi dulzura y yo? Con dos pechos llenos Con dos pechos llenos De leche y dolor Era en abril el ritmo tibio De mi chiquito que danzaba Dentro del vientre un parado en flor Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol Y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol Subtitulado por Jnkoil